¿De qué sirven los recuerdos cuando todo termina, terminó? Se andan por los caminos, se vive por la vida, dime mi chica, dime mi amor. Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirven las promesas que se dicen y que no son? Se construye un sendero, creemos en lo mejor, dime mi chica, dime mi amor. Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirven tus palabras si de aquellas nada quedó? Me pedías tener un hijo cuando hacíamos el amor, dime mi chica, dime mi amor. Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirve ese hombre que te entregas sin amor? Si el primero que amaste sigue en tu recuerdo aún, dime mi chica, dime mi amor. Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirve en tu vida matrimonio de evasión? Cuando tú bien sabes lo prohibido es lo mejor, dime mi chica, dime mi amor. Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirve esa cara y un clasismo sin ilusión? Si tú vives con locura, si tú vives con locura, el final nunca llegó. Dime mi chica, dime mi amor, cuando todo termina, terminó. ¿Dime mi chica, dime mi chica, dime mi amor. ¿De qué sirve ese hombre? Cuando todo termina, terminó. ¿De qué sirve ese hombre? ¿De qué sirve ese hombre? ¿De qué sirve ese hombre? Gracias.